Niños y niñas de todas las edades conocieron a través del sistema teleférico Guaraira Repano las historias y travesías del libertador Simón Bolívar junto a su perro Nevado. Una actividad que contó con la participación de diversas instituciones para llevar el mensaje educativo y de protección a nuestros animales. Un encuentro con la historia. Injacá, cuéntame, ¿qué te habías hecho tanto tiempo? Seis años en tu búsqueda, conjuntamente con Nevado. Así fue la visita que por primera vez hicieron los pequeños de la casa al Guaraira Repano. Allí conocieron a este fiel amigo de Simón Bolívar, raza propia y única de nuestro país, el perro Lucuchíes. Es un patrimonio biológico e histórico que estamos rescatando ya que se encontraron a punto de extinción. Bueno, últimamente las nuevas generaciones prácticamente no conocen de la existencia de este animal y nosotros aquí brindamos la oportunidad para que vengan, lo conozcan, lo abracen, lo sientan. La gran amistad entre Nevado y Bolívar tiene su origen después de la batalla de Nikitao, acompañado con el indio Tinjacá, hombre dedicado al cuidado y alimentación del Mucuchíes durante las batallas independentistas. Los perros también son seres vivos. Imagínate esa historia de Nevado, de ese perro que anduvo con Bolívar después de ese periodo de la campaña admirable en el año 1814. En el año 1964 fue declarado en Gacetó Oficial Perro Nacional de Venezuela, convirtiéndose así en un símbolo emblemático de nuestra nación y su valor es transmitido a los más pequeños a través de la misión Nevado. ¿Por qué es importante cuidar a los animales? Este, porque ellos también son parte de nuestro ambiente y otras cosas. ¿Y te gustó Nevado? Sí. ¿Y lo habías conocido? ¿Sabías de Nevado? No. ¿Y ahora cómo te parece todo esto? Bien. ¿Por qué? Es un perro excelente y grande. ¿Cómo te parece Nevado? Bueno, muy grande, muy cariñoso y bueno que es un perro que ayuda a un... Él es bueno, siempre va siempre en la batalla, que siga así siempre y que sea un perro más cariñoso y... Otros aprovecharon para sacarse una foto con Nevado. Primero porque es un perro importante que acompañó al Libertador, ¿verdad? Es patrimonio cultural de acá, de la Ávila y de Venezuela, pues. Entonces, me parece que es algo interesante que ellos conozcan y aprendan. Los niños también aprendieron a identificar y cuidar a esta raza noble, amorosa y protectora, confundida con el San Bernardo, pero que lleva en sus genes la venezolanidad y las gestas independentistas de Bolívar. Y recuerde que usted puede venir a conocer los perros mucuchíes, patrimonio biológico e histórico de la nación, con solo venir acá al Guaraira, Repano. Leina Sanguino, La Noticia.